Lo que se viene es pa' que te... Fiesta, fiesta, oye A mi todo el mundo me conoce, fiesta Conmigo no se fue Pa' que te hace comer, pa' que te Salud Pa' que No, 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 pa' que, pa' que, pa' que Pa' que te hace comer, pa' que te Salud Ya no pida, lo escucha, no se padece Oye Lo que no gase, no crece Pa' que te hace comer, pa' que te Salud Salud Pa' que, pa' que Si no hay necesidad de eso Pa' que te hace comer, pa' que te Salud 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 Pa' que, pa' que Si no hay necesidad de eso Pa' que te hace comer, pa' que Si no hay necesidad de eso Ya no hay necesidad de eso Ya no hay necesidad de eso Me dejé Mano fica Pa' mejor Me dejé Para que Padre que el piano está crecido El palco es muy rico Y la gota está mincete Cometido Cometido Y circuncente Con, 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 con Dime todo Semeiente Se dice como yo Mentira, se llama como yo, que conseje esto por Dios Que te dijo a mi que tu te llamabras como yo, mentiroso Usted es un tipo pretencioso, a él ya soy oculioso, a él ya soy oculioso Que te dijo a mi que tu te llamabras como yo, mentiroso No se vuelva loco, en la tierra correndo el cielo, dime uno solo Que te dijo a mi que tu te llamabras como yo, mentiroso La gente se prende, la timba se siente, suena diferente Más impresión de la loma, más impresión de la caliente La gente se prende, la timba se siente, suena diferente Más impresión de la loma, más impresión de la caliente Díselos de nuevo La gente se prende, la timba se siente, suena diferente Más impresión de la loma, más impresión de la caliente Más impresión de la loma, más impresión de la caliente Corajío, corajío soy La gente se prende, la limba se siente, suena diferente La gente se prende, la limba se siente, suena diferente Y no te venga con nosotros, pa que ríes de la meta, respetalo Yo soy la ropa, pa que yo soy de la calle ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Tú eres un tipo demasiado barajoso, en mí yo soy orgulloso A ver, Pinocho, oye, ya creces la raíz, yo mentiroso Pero si puedo vay gibto por las calles del euro Doyes ao de tu cara ovucho Alabino yo te la crece la nariz porque vira ¡Wack alas eley! Alabino yo te la crece la nariz porque vira Alabino yo te la crece la nariz porque vira ¡Aisation! Alabino yo te la crece la nariz Yo si te ayudo, te abuelo y te deseo Yo si te como como un pico, tú Amo eres todo conmigo Por el pinozón 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 Se fue la bola, se fue Por el pinozón ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Por el pinozón Si a cara Limpias a la banda